Bien, con los formatos condicionales pues tenemos muchas posibilidades, hemos visto que podemos decir que los valores que son menores que una determinada cantidad pues que me lo resalte en color rojo, también podemos aplicarle estos que nos marcan así una especie de termómetro con la longitud de las barras dependiendo del valor que tengan o incluso tenemos conjuntos de iconos que les podemos aplicar y que resulten pues muy llamativos. Bien, es importante saber que puedo aplicarle, que no es lógico aplicarle más de un solo formato pero bueno es interesante saber que podemos siempre quitar algunas de las reglas que hemos aplicado bien, podríamos tener la hoja llena de este tipo de reglas, pues entonces quitar las reglas de un determinado rango, seleccionamos el rango y quitamos las reglas que estén aplicadas al rango o quitar directamente las de las celdas seleccionadas porque quiero de alguna manera resaltar esos valores solamente en algunas de ellas. Bien, podemos hacerlo de esta manera o quitar los de toda la hoja o los de un rango que yo seleccione. Bien, esto es importante saberlo porque es posible que con la utilización de excesivo formato pues por el final que yo haga la información incluso más complicada de leer y sea contraproducente con respecto al efecto que yo quiero conseguir.